Tiempo contigo, bien invertido Ayer como un muerto, los siento mil latidos Como un niño, con un nuevo juguete Quiero disfrutarlo hasta que el sol regrese Tú, solo tú, eres el reflejo de mi alma Tú, solo tú, contigo he regresado ya mi calma Tomarte de la mano, caminamos por el parque Todo lo pasado, el olvido lo dejaste Una página del diario que va a comenzar Estoy comprometido a amarte hasta el final Tú, solo tú, eres esa paz que yo necesitaba Tú, solo tú, tienes ese rostro que no identificaba Sé que eres difícil, me lo has demostrado Ven a mí con amor, quiero estar a tu lado Me llenas de besos y tiernas caricias Gracias a ellas he vuelto a la vida Tú, solo tú, eres el reflejo de mi alma Tú, solo tú, contigo he regresado ya mi calma Tú, solo tú, eres esa paz que yo necesitaba Tú, solo tú, tienes ese rostro que no identificaba Minutos a tu lado yo me la paso feliz Ninguna hora a minuto y día se me hace gris Cada sonrisa hermosa cuando te hago reír Y tú ves cuando un chiste malo te voy a decir Todo lo que realice y empiezo a trabajar En un mensaje raro te lo mando por whatsapp En una travesura que he tramado ya Si piensas en hierbitas te puedes acordar Momentos bonitos las paso contigo Y los quiero seguir pasando como amigos Ser tu confidente, tu novio y abrigo Dame el corazón y si te lo cuido Tú, solo tú, eres el reflejo de mi alma Tú, solo tú, contigo he regresado ya mi calma Contigo he regresado ya mi calma Contigo he regresado ya mi calma Amor eres tan bella como una princesa Quiero informarte que voy a amarte Nada impedirá que mi calor pueda darte No dejo de pensarte en ningún momento Todo es tan perfecto Si te lastimé, nena lo lamento Mis palabras son honestas, no voy a dejarte Mi vida entera voy a dedicarte Y quiero confesarte que mi amor por ti Es demasiado grande Nena, solo pienso en besarte a cada instante Somos tan distantes Somos tan distantes No importa quien se meta, yo tengo una meta Es enamorarte Siempre estás en mi mente Este hombre no te miente En mis versos te escribo Mis sentimientos Tú y yo para siempre juntos En este cuento tú eres parte de mi mundo Tú, solo tú Eres el reflejo de mi alma Tú, solo tú Contigo he regresado Contigo he regresado ya mi calma Contigo he regresado ya mi calma Contigo he regresado ya mi calma ¡Gracias! ¡Gracias!